Miércoles de ceniza El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos, protestante y anglicano. Se celebra 40 días antes del inicio de Semana Santa, es decir, del Domingo de Ramos. La ceniza es elaborada o extraída de los ramos benditos de la Semana Santa anterior, es decir, de los del Domingo de Ramos. Estos se incineran y de ahí sale la Santa Ceniza. Este día ocurre en diferente fecha del año de acuerdo a la fecha móvil de Pascua. Puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. ¿Por qué miércoles? Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la cuaresma en 40 días, ésta comenzaba 6 semanas antes de la Pascua en domingo, el llamado Domingo de Cuadragésima. Pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, y por aquí surgió un inconveniente. Desde los orígenes nunca se ayunó el día domingo por ser día de fiesta, la celebración del Día del Señor. Entonces se movió el comienzo de la cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes. Imposición de la ceniza Este día que es para los católicos día de ayuno y abstinencia, al igual que el Viernes Santo, se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a la misa. Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y son mendecidas y colocadas sobre la cabeza o la frente de los fieles como signo de caducidad de la condición humana, como signo penitencial ya usado desde el Antiguo Testamento, y como signo de conversión, que debe ser la nota dominante durante toda la cuaresma. En el rito católico la imposición de la ceniza es realizada por el sacerdote sobre los fieles. El sacerdote puede hacer una cruz con la ceniza en la frente de los fieles o dejar caer un poco de ceniza en su cabeza. En el caso de los clérigos se puede aplicar en la tonsura, mientras lo hace puede emplear una de las siguientes frases extraída de las escrituras. Concédenos Señor el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Génesis capítulo 3 versículo 19 Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis capítulo 3 versículo 19 Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 14 al 15 Es costumbre dejar y no lavar la ceniza hasta que ésta desaparezca por sí misma. Origen de la costumbre Antiguamente los judíos y otros pueblos de Oriente Próximo acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. La Biblia menciona múltiples ocasiones y pueblos que utilizaban la ceniza en significado de duelo como en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 21 En los primeros siglos de la iglesia las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 después de Cristo la cuarenma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI la iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizaban se obtienen quemando las palmas usadas el domingo de Ramos del año anterior. De acuerdo a la tradición esto recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. También fue usado el periodo de cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo en la noche de Pascua imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de la ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. Tomado de Wikipedia Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23